Hola, ¿qué tal? Te habla Manuel Perea, sonido Fascinación desde el Peñón de los Baños, Colombia Chiquita, para invitarte este próximo día, viernes 4 de abril, nos vemos allá en la 60 y la Broadway, nos vemos en la 60 y la Broadway de Los Ángeles, California, con la participación, la presencia de sonido La Rumba, sonido Lamento Chicano, sonido Super Denver, la gente de Miseria Latina, Motita Rock and Roll, el próximo día, viernes 4 de abril, de abril, allá nos vemos en la 60 y la Broadway, un baile completamente de barrio para toda la banda sonidera, de parte de Manuel Perea, sonido Fascinación, allá nos vemos.